Música Pasan los años, tu recuerdo está en la historia En Pancho Villa que a su México dejó Y con orgullo con Pancho nos decía Hace este reto que la vida me marchó Música De Pancho Villa decidido y muy valiente Música Su grandeza lo llevó hasta general Música Descansa general Esposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Música 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 Por ser valiente y que solo se formó Música Música